Bueno, buenos días a todos y buenas tardes para todos, si me escuchan por ahí Bueno, en primer lugar, gracias a todos por participar de este webinar Vamos a hablar sobre las propuestas que se van a presentar en LACNIC 30 En el próximo foro del evento de LACNIC en Rosario Así que, bueno, les cuento un poco, la idea es Cada uno va a poder, de los autores de propuestas de políticas Van a presentar, a explicar las propuestas que están ahora en discusión Y que se van a presentar justamente en el foro La idea es que ustedes tengan este espacio para poder plantearle dudas Y cualquier consulta que les quieran hacer Y, bueno, ellos las van a explicar Y, bueno, ustedes pueden consultar cualquier cosa que quieran Bueno, como pueden ver, ahora ustedes tienen el micrófono en silencio Los autores de propuestas de políticas son los que van a comenzar hablando Pero la idea es que ustedes puedan hacer cualquier consulta Simplemente ponen la manita para levantar la mano O un botón de la mano, la pueden hacer clic ahí Y en fin ya les damos las palabras y pueden hacer cualquier comentario La idea es que esto sea totalmente abierto Es un espacio de discusión Para que puedan plantear sus inquietudes y cualquier duda Y también tienen un chat Que también pueden hacer, si no quieren hablar Pueden hacer las consultas por el chat Pero la idea justamente es que sea un espacio libre Para que puedan consultar y sentirse libre De plantear cualquier duda Inquietud que no les queda claro O también dar su opinión con respecto a cualquiera de las propuestas La idea es aprovechar este espacio que tenemos a los autores acá Y que puedan aclarar cualquier duda Y además puede que ustedes tengan alguna sugerencia Para hacerle al autor Este es el momento también que lo pueden hacer Y que ellos lo pueden tomar en cuenta Así que bueno Las propuestas que se van a discutir Ahí pueden ver la presentación Son la de actualización de política Sobre transferencias por fusión a división de empresas Registro y validación de la VUCE y VUCE mailbox Clarificación de su asignación para IPv6 Actualización de política De asignaciones de IPv4 para usuarios finales Y de eliminación de multi-homing De política de asignaciones IPv4 para usuarios finales Así que bueno Vamos a comenzar Va a comenzar hablando a uno de los autores Y bueno Va a explicar brevemente La idea es que la explicación sea breve La propuesta para poder dejar más que nada El espacio para preguntas y comentarios Que ustedes quieren lanzar Así que de vuelta Por favor siéntanse libres de alzar la rana Y hacer comentarios Porque la idea del espacio este Es justamente para eso Para que ustedes puedan comentar Y preguntar lo que quieran Así que bueno Vamos a comenzar con la primera Que es la propuesta de Ricardo Patara Así que bueno Le doy ahora la palabra a Ricardo Para que pueda comenzar a explicar la propuesta La idea de vuelta es que la explicación sea bastante breve Para que dejar el mayor espacio Para consultas de ustedes puntuales Así que bueno Le doy la palabra a Ricardo Adelante Ricardo Y muchas gracias por participar Hola Janina Gracias por la oportunidad Hola a todos La propuesta es La AGI 2018-2 Es una actualización De algo que se ya Que ya se presentó En el foro pasado Tuvimos algunas discusiones En la lista También algunos comentarios Ahí en el foro Y lo que hice Fue Aportar ahí A la nueva versión Las sugerencias De comentarios Recibidos Solamente una introducción La política Intenta poner algunas protecciones En la política Que ya existe En la CNIC Que permite la transferencia De recursos Entre empresas Cuando De la compra O de la fusión De la fusión De las empresas Esa política Ya viene Desde mucho Mucho tiempo Y Quizás Le faltan Unas protecciones Para evitar Abusos Por ejemplo De una De alguien O de alguna empresa Comprando a otro No por la cartera Por los clientes No por los equipos Sino que solamente Por las IPs Y utiliza Esa política Porque quizás Es un poco más Más sencilla No sé Y la intención De las personas Es Pronto Poner Las direcciones IPs A venta Utilizar eso Como una forma De ganar Dinero Y creo que Sería interesante Tener algunas Protecciones Que ya existen En la política Más nueva Que la 23218 Que son transferencias Por otras razones Esa política Es más nueva Ya tiene ahí En consideración Varios aspectos Para evitar La explotación Y la otra Un poco más antigua No tenía Las protecciones Que pienso Yo Que serían Interesantes Tener Y la propuesta Es Incluir ahí Algunas protecciones Tratando Específicamente De la política De la propuesta Es La primera Es algo Que El primer punto Que tiene Esa propuesta Es incorporar Ahí en el texto De la política Algo que ya está Pero en otra parte Del sitio De la CNIC Que indica Que cualquier dirección Cualquier recurso Que sea transferido Bajo esa propuesta Bajo esa política Deja de ser legado Los recursos legados Son aquellos Que fueron asignados Antes de la CNIC Y fueron incorporados A la base de datos Con el surgimiento De la CNIC Entonces Los recursos Que sean transferidos Dejan de ser legados Eso ya Ya existe Pero no está En el texto De la política Está en el texto Del estatuto De la CNIC Creo que sería Interesante Tener ahí En el texto De la política Específicamente El otro punto Es que un bloque Que sea transferido Baja esa política No podrá ser Transferido Nuevamente Antes de un año En su totalidad O sea Si la persona Transferió Un diagonal 20 IPv4 No puede Inmediatamente Transferir Ese 20 Antes de un año Eso sería La protección Que yo pienso Que sería interesante Poner Para evitar Que uno Compre a una empresa O haga pensar Que se compró La empresa Pero la verdad Que quería solamente Las direcciones IP Para prontamente Venderlas Y lo que Lo que Incorporé ahí Que es basado En el comentario Que recibimos En el foro Sería permitir A la empresa Transferir una parte De las direcciones Porque uno De los comentarios Es que muchas veces Se compra una empresa Se hace una fusión Con la infraestructura Que ya existe De la otra Que compró Que la compró Y quizás Con la Con la administración Más elaborada Quizás con los ajustes Que se hagan En la infraestructura De la red Se termina Con una sobra De IP Y ahí Hay una oportunidad De repasar A esas IP A otras personas A otras empresas Que quizás Lo necesitan Entonces Ese punto Que yo agregué Es que se permitiría Una transferencia De un máximo 20% De la totalidad De las direcciones Que fueron transferidas A base política Antes del periodo De un año Eso justamente Para atender Los comentarios Que me hicieron Ahí en el foro Y básicamente Eso Había un otro punto De esa política Que yo presenté En el foro Para los cuales Hubieron muchas críticas Y así que lo saqué Dejé solamente eso Que se impide La transferencia De la totalidad De las direcciones Transferidas Antes de un año Pero se permite Que se transfiera Un máximo 20% De esas direcciones Y esto Si hay alguna Alguna consulta Alguna Alguna Crítica Muchas gracias Ricardo Este Para Para agregar Un poco A la explicación Que diste Este Nada Esta propuesta Se discutió Sí Como decía Ricardo En la Clic 29 Y se hizo Una nueva versión Este El 27 de julio Este A partir de esa nueva versión Todavía no hubieron Nuevos comentarios Así que estaría bueno Tenerlos Este Para que Ricardo Pueda recibir un feedback Este Y también un poco Como resumen Y para Para aclarar También a lo que Decía Ricardo O sea Para que tengan Un poco claro La parte de impacto O sea Sería que Los recursos Los tres puntos Que él menciona Ahí Sería Uno Que los recursos Legados Transferidos Dejarían De ser considerados Como tales Dos Es Que es lo que dice Ahí en el texto Que un bloque Previamente Transferido Bajo esta regla No podrá ser Transferido Nuevamente En su totalidad Antes de un año Y el tercero Es que Estará permitido Transferir Hasta Bueno Sería dentro De esa misma sección Estaría Permitido Transferir Hasta un 20% Hasta un máximo Del 20% De elecciones De dicho bloque Antes de un año O sea Como resumen O sea De acuerdo a esta nueva versión Un bloque Que se haya transferido Por unión o de adquisición O sea Esta sección 2.2 2.3 2.17 Puede transferirse Solo hasta un 20% Del total Antes de los 12 meses De la fusión Mientras que cumplió Los 12 meses Sí puede Una vez que se haya cumplido Los 12 meses Sí se puede Transferir En su totalidad ¿Correcto Ricardo? Sí Exacto Lo mismo que dijiste Pero solamente Para aclarar Con otras palabras Porque no les quedó claro Así que bueno No sé Si alguien Tiene algún comentario Para hacer O alguna consulta Ricardo Y también estaría bueno Como todavía en la lista No hubiera un comentario En el favor En el contra ¿Qué les parece esta nueva versión? O la propuesta en sí Si están de acuerdo O no Con la propuesta De Ricardo O si tienen alguna consulta Pueden alzar la mano Y les damos la palabra O si no Pueden escribir En el chat Ahí Jordi tiene un comentario Adelante Jordi Te doy la palabra Buenos días La verdad es que No me había dado cuenta antes Pero el tema del 20% ¿Por qué no en lugar De un 20% Se especifica un texto Que yo creo Que es relativamente fácil De cambiar Que sea En lugar de un 20% Lo que se justifica Al ACNIC Es decir Si una empresa compra otra Y como tú bien dices Resulta que La fusión De las dos empresas Le sobran En lugar de un 10% Un 20% Un 30% Un 60% De recursos ¿Por qué no hacer Esa justificación Al ACNIC Y que efectivamente Los pueda reintegrar A la comunidad ¿Me explico? Es decir ¿Por qué marcar un 20% Cuando en realidad Es un dato Que va a depender De cada caso Reciben que el 20% El máximo Hay una sobra Se le permite Transferir El máximo El 20% Pero dudo Que En menos de un año Sea posible Tener una Una visión Muy clara De todo Yo te cuento Yo te cuento Una experiencia Que he tenido En Europa Un ISP Grande Compró Un ISP Pequeño Y Antes de hacer Esa compra Ya estudian Todos esos datos Es decir No tardan un año En saberlo Sino que cuando hacen La compra Ya saben Lo que les va bien Y lo que les va mal Entonces Por eso pienso Que sería mejor Un texto Algo así Como estará permitido Transferir Aquello Que sea Debidamente Justificado Al ACNIC Como parte Del proceso De fusión Es decir Yo entiendo La protección Que tú quieres Poner Pero creo que eso El staff del ACNIC Lo podría evaluar Caso a caso En lugar de poner Una protección rígida Sobre todo Porque además Como te digo La evaluación Antes de comprar Una empresa La evaluación No la haces Una vez que la has comprado Lo vas a hacer Antes de la compra De todos los assets Que tiene la empresa Gracias Un segundo Vamos a darle También la palabra A alguien más Y ahora seguimos Le damos la palabra A Sergio Adelante Sergio Ahí te escuchamos Hola Sí Bien Solo una recomendación A Ricardo En base a la propuesta Presentada Si quiere agregar Un texto Respecto al 20% Si es que va a seguir Con esa propuesta De limitar Que sea En segmentos CIDR Que no sea Que el bloque Transferido Sea un barra 24 Y por la política Dice un 20% Es decir Un barra Un 64 IP O 32 No sé cuánto Es el 20% O 156 Este No sea transferible Por la operativa De la ACNIC Y de los NIR Que no se puede asignar Algo más pequeño Con barra 24 Entonces Si quieres agregar Algún texto Que diga Específicamente Que el 20% Represente O esté Agrupado En segmentación CIDR Solo eso Gracias Sergio Muy buena Un buen comentario Gracias Bien Gracias Sergio ¿Alguien más Tiene alguna consulta Para hacer Ricardo Un comentario Que le parezca? También pueden decir Si les parece Que están a favor O en contra De la propuesta Bien Bueno Si no hay comentarios Vamos a pasar A la siguiente Estaría bueno Que se hagan comentarios O por acá O en la lista Porque así Ricardo puede recibir Más feedback Sobre esto Así que bueno Vamos a pasar A la siguiente Propuesta Que sería Que sería La de registro Validación De la Vue Y en la Vue Mailbox Así que le voy a dar La palabra A Jordi Palet La idea es que Sea una breve Explicación No más de Tres Tres y cinco Minutos Así podemos dar Lugar a Consultas Y a Comentarios Del resto De la gente Así que bueno Te doy la palabra Jordi Adelante Estoy intentando Compartir mi pantalla No recuerdo Cómo se hacía Para que yo Dejo de compartir A ver ahora A ver ahora Vale Aquí lo tengo Vale Supongo que se ve bien Sí, sí Ahí se ve Bien La idea de esta propuesta Es Ya se ha comentado Varias veces En la lista Lo que pasa es que Bueno El nivel de Contribución Que hemos tenido En la lista Ha sido mínimo Sí es verdad Que hubo tres o cuatro Comentarios En el foro Pero yo también Tuve muchos comentarios Fuera del foro En los breaks Etcétera Y me pareció Importante Mantener El texto De la propuesta Es decir No estoy haciendo Una nueva Presentación Una nueva Modificación Una nueva Versión Salvo que En los últimos En los próximos Siete Diez días Surja Una idea Magnífica Porque no No veo Que haya Una dirección Diferente A la que yo Propongo De hecho Como digo Aunque Hay propuestas Que están en contra Del texto Actual He tenido Muchas más Comentarios Que están A favor Entonces Lo que En realidad Busca La propuesta Es por un lado Obligar A que exista El abuse C Porque ahora mismo Solo existe En el ASN Y no está Explícitamente Definido Que tenga que existir En otros recursos Y lo que ocurre En muchos ISPs Es que Las personas Que se ocupan De las incidencias Del ASN No necesariamente Son las mismas Que las que se ocupan De las incidencias De IPv4 De IPv6 Con lo cual Por eso pienso Que debe de haber Diferentes contactos Entonces la idea Es definirle A LACNIC Un procedimiento De verificación De esa cuenta De correo Porque en muchos casos Y esto a mí Personalmente Me está ocurriendo Mucho más En LACNIC Que en ninguna otra región Los buzones De abuso Que figuran En Juis No están atendidos Devuelven correos O te implica Rellenar un formulario Que es diferente Para cada ISP Del mundo Con lo cual Estamos hablando De millones De posibilidades De formularios Que además Normalmente Ese formulario Tampoco tiene una respuesta Con lo cual Entiendo que el formulario Es para que Lo rellenes Y te calles Porque en realidad La mayoría De los formularios Que he rellenado Por ejemplo En Brasil O en Argentina No he tenido nunca jamás Una respuesta de ninguno Entonces creo que es importante Que se verifique Que de verdad Ese buzón de abuso Primero existe Segundo Se está verificando Y además Que se verifique Por parte de LACNIC Periódicamente Yo creo que puse No recuerdo ahora mismo Creo que puse Cada tres meses Pero bueno No importa si en lugar De cada tres Es cada seis Entiendo que lo importante Es que Esa verificación Tiene que ser muy rápida Si tú tienes Un problema De abuso Y si tarda más de dos días En responder Realmente te puede haber tirado La red Con lo cual No tiene ningún sentido Es decir Eso tiene que ser Una forma muy ágil Y muy rápida Y bueno Yo añadí además Ahí una información Como información adicional No es parte Del texto De la propuesta Para que LACNIC Tenga una idea De una posibilidad Como digo Es información adicional No es parte Del texto De la propuesta De cómo hacer Esa verificación Es decir Es un procedimiento Que yo he estado estudiando Durante bastante tiempo Es un procedimiento Que también He presentado Esta propuesta En AFRENIC Y la he presentado En RIPE En RIPE todavía No se ha publicado En AFRENIC sí Y hemos presentado También una propuesta Equivalente En En APNIC Creemos que Un procedimiento Unificado Sería bueno Para facilitar El reporting De los abusos En cualquier registro Y bueno Eso sería Básicamente La introducción Rápida De la propuesta Muchas gracias Jordi Por la explicación Como decía Jordi Esta propuesta Se presentó En LACNIC 19 29 Y bueno No hubieron comentarios A partir de ahí Por eso Es importante Que Que ustedes puedan comentar O recibir las consultas Para Para recibir un feedback De acuerdo Que Que es lo que opina La comunidad De esto Así que bueno Les doy la palabra Ahí Ricardo Tiene un comentario Adelante Ricardo Hola Janina Solamente Para hacer Dos 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 puntos Deciste Ahora Que no hubo Comentarios Acerca de esta política Pero si yo Yo envío un comentario Que sigue en contra No digo que no hubo Después del evento Si después del evento Jordi En la propuesta Yo hice un comentario Que sigue en contra Porque Tiene ahí Un trabajo Demasiado A los proveedores Al especificar Cómo Cómo deben Hacer las cosas Creo que Si debe haber El contacto de abuso Si debe haber Mecanismo Para Validar los contactos Pero El texto No debe Indicar Cómo El ISP Debe Conducir Su operación Porque Son diferentes Tipos De ISP Son Diferentes Tamanos De ISP Algunos Va a ser Más fácil A otros Va a ser Más costoso Y no creo Que la política Debe Indicar Cómo Hacer La operación Ricardo Si efectivamente Lo que he dicho No es que no hubiera Más comentarios Quizás me he expresado mal Digo que no hubo Comentarios Diferentes O de personas Diferentes De las que se expresaron En la CNIC Tú te Te expresaste En el foro público En el mismo sentido Que luego En los correos Con lo cual Quiero decir Que no Que lo que no Ha habido Es comentarios Que digan Oye Mira Puede ser una idea Que esta parte Del texto Si que sea buena Y esta parte no Por ejemplo A veces Cuando tenemos Una propuesta Muy compleja O con muchos aspectos Lo que hacemos Es presentar Diferentes propuestas Con cada una De las partes Y ir avanzando Poco a poco Si es posible A lo mejor Por lo que acabas De decir A lo mejor Una buena idea Sería decir Vamos de momento Solamente a obligar El contacto de abuso En cada uno De los recursos Propuesta A Propuesta B Vamos a decidir Que se verifique Propuesta C Vamos a decidir Que se verifique Con este procedimiento Entonces a lo mejor Alcanza consenso La A y la B Pero no la C Entiendo que eso es un poco Lo que se podría hacer En base a tu comentario Pero en definitiva Creo que para que eso Llega a buen fin Lo interesante sería Que hablase más gente Porque a mí Durante la reunión De la ACNIC Aparte del foro Se me acercaron Alrededor de una docena De personas Casi todos Pequeños ISPs Que me decían Sí que queremos Esta propuesta Pero lo que yo He intentado Es en la lista Por favor Decirlo en la lista Porque yo no puedo Decir nombres De quien me ha hecho Comentarios en privado No debo Pero evidentemente Creo que es importante Y estoy viendo De hecho ahora Que hay siete comentarios A favor Uno neutral Uno en contra Es decir que efectivamente Parece que Esas personas Están votando ahí ¿No? Pero Un segundo Un segundo Jordi, Ricardo Jordi, Ricardo Un segundito No me parece Como voto Ni como medición Jordi, Ricardo Jordi, Ricardo Un segundito Quiero aclarar Por favor Levanten las manos Cuando quieran hablar Porque si no Es un lío esto Este Les quiero aclarar En primer lugar Este Como resumen A lo que están diciendo Este Si es verdad Ricardo Disculpa Yo tenía anotado El resumen Ricardo hizo varios Comentarios en contra Después del foro Este Y Este Con respecto A lo que dice Jordi También es correcto Que Este Los comentarios Que le hacen Por fuera De Las instancias De discusión Tanto el foro Como la lista Este Los moderadores Que son quienes Decían el consenso No pueden tomarlos En cuenta Con lo cual Este No son comentarios Válidos En este proceso Por lo cual Es importante Que Este Las personas Que Que tienen Comentario Y tienen Opinión Y todo Lo expresen Directamente En la lista Este Así que Así que Le doy La palabra Alguien Tiene alguna Consulta Para hacerle A Jordi O Simplemente Expresar su opinión Este No sé si A ustedes Le pasó alguna vez Esto Que tengan Que Contactar Con 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 Un Contacto Abuso Estuvieron Un Problema También El Eso De compartir Su experiencia Buena Y capaz Que En su Empresa Tienen Alguna Forma Este De Validar Esto Que Quieran Compartirla O Cómo Les parece Que LACN Debería O Simplemente Les parece Que LACN No Debería Hacer Esto Este Escuchamos Su opinión Que Va a ser Valorada Si quieren Pueden Alzar La mano O Este O Escribir Por el Chat Bueno No hay Comentarios Este De vuelta Este Lo que le decimos Siempre Ay Bien Carmen Este Dennis Te damos La palabra Ahí ya Puedes Hablar Carmen Y ya No sé Si me están Escuchando Si Te escuchamos Carmen Gracias Oye Jordi Si Este Realmente Si estoy De acuerdo Pero Realmente Entiendo Que va a ser Un proceso Bastante Pues Vamos a decir Más tedioso Diría Pero No sé Si Esto Que tú Propones Pudiera Inclusive Que Sea Parte De ese Procedimiento Que muchas Organizaciones Estamos Siguiendo En Mars Porque En Mars Cuidan Mucho Esa Actualización Información Te lo Porque En Universidad Donde Trabajo Acabamos De pasar Todo Este Proceso Y hubiera Sido Muy Valioso Que En Algún Momento Igual En Mars Pudiera En Este Caso Apoyar En El Momento Dado Que Se Ha Probada Esta Política Que En Su Momento Sea Incluida Al Menos En Esa Iniciativa Yo Considero Que Si Es De Valor Aunque Realmente En Nuestro Caso Con Solamente La Información Del Juis Realmente Si Nos Han Podido Contactar Como Universidad Como Organización Y Hemos Dado Respuesta Ante Alguna Notificación Sin embargo Entiendo Que Hay Otras Organizaciones OISP Que Si Efectivamente Están Muy Dispersos En Sus Unidades De Soporte En Que Pudiera Ser De Valor Que Se Pudiera Contemplar Este Campo Obligatorio Pero Yo Creo Que Solamente Como Política Va A Ser Muy Difícil Sino Que Tendría Que Entrar Como Parte De Una Estrategia Tal vez De Alguna Iniciativa Como En este caso Que es el Mars Solamente Es Una Observación Estoy De Así Es La de la Internet Social Ok Ok Es Que No Estaba Segura De Que Estuviésemos Hablando De lo mismo Si Te Escucho Si Cuando Decías Que En Vuestra Universidad Habéis Implementado Un Mecanismo Entiendo Que Es Para Responder Vosotros A Abusos Que Se Produzcan Desde Dentro De La Universidad O Al revés No No Que Se Produzca Dentro Claro Sí Sí E-mail Que Tenéis En Juiz O Es Un Formulario No No Es Completamente En El Juiz Con Eso Ha Sido Válido Con E-mail ¿No? Sí Así Es Correcto Básicamente Es Lo Que Yo Estoy Proponiendo Que No Sea Un Formulario Porque Imagínate Que En lugar De Ser Tú El Causante Del Vamos Tú Tu Red El Causante Del Abuso Tú Tienes Que Que Dejarte Alguien Porque Te Está Haciendo Abusos Imagínate Que Te Llegan Al Año Por decir Algo Cien Abusos Y Cada Uno De Ellos Es Un Formulario Diferente Tienes Que Procesar Cien Formularios Diferentes Correcto Que Sea Con Un Formulario Sino Que Sea Con Un Proceso Humano Digamos Ok Correcto Muy Bien Jordi Gracias Gracias Carmen Por Tu No sé Si Alguien Más Tiene Algún Comentario Más Para Para Hacer Sobre Esta Propuesta Bien Bueno Entonces Vamos a Pasar A La Siguiente Propuesta Que Es La 2018 7 Que Es La Clarificación De Su Asignación Para IPv6 Así Que Bueno Jordi Si Queres Te Doy la Palabra Para Que Explique brevemente Sigo Teniendo La Pantalla Compartida Creo Si 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 Vale Pues Ahí Tengo En En Pantalla La Propuesta Que Como Tú Decías Es La 2018 7 Básicamente El Problema Es El Siguiente En La Política De IPv4 Está Claro Que Cuando Un Usuario Final Recibe Una Asignación Directa De La NIC No Puede Subdelegarlo A Terceras Partes Eso Está Prohibido Explícitamente También Ocurre Que La Definición Genérica En El Punto 1 9 De Las Políticas De La NIC De Asignar También Lo Prohíbe Es decir Que Aunque En IPv6 No Haya Un Texto Explícito Hay Un Texto Digamos Que Cubre Tanto IPv4 Como IPv6 Como Incluso ASN Y Cualquier Recurso Que Sea Asignado Por La NIC A Usuarios Dando Cuenta Pero No Se Suele Dar Por La Sencilla Razón De Que Por Ejemplo En Una Universidad Una Empresa Las Direcciones Que Habitualmente Se Entrega Al Empleado Al Estudiante O Visitante Si La Universidad O Empresa Ofrece Una wifi Para Visitantes Por Ejemplo Es Que Están Detrás De NAC Son Direcciones Privadas Y Están Detrás De NAC Con Lo No No Se Incumple La Política Sin Embargo En El Caso De IPV6 Las Direcciones Que Se Van A Entregar Esos Dispositivos Si Que Son Direcciones Globales No Están Detrás De NAC Porque No Existe NAC Como Tal En IPV6 Y No Existe El Concepto De Direcciones Privadas Eso ¿Qué Quiere decir? Pues Hay Varios Casos Posibles Primero El Que Acabo De Un Es Un Usuario Final Del ACNIC Y Por Tanto Bajo Mi Punto De Vista Incumple La Política El Caso Equivalente En Una Red De Una Empresa Que Llegan Los Empleados Y Se Conectan Un Caso Más Más Complicado Podría Ser El Uso Del RFC 8273 Que Lo Que Permite Es Que Además De Recibir Ese Dispositivo Del Empleado Del Usuario De Un Usuario De Un Hotspot Wifi Un Único Una Única Dirección IPv6 Reciba En Realidad Un Barra 64 Porque En Su Laptop Está Por Ejemplo Utilizando Máquinas Virtuales Ok Y Por Último Y Esta Es La Modificación Que He 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 Semanas Aproximadamente Creo Recordar Es Que Imaginemos Una Empresa De Seguridad Que Proporciona Servicios De Seguridad Incluyendo La Instalación De Las Cámaras De Seguridad De Los Grabadores Etc Y Claro Esas Cámaras Se Van A Instalar En Mi Empresa Y Si Yo Soy Usuario Final De La NIC Yo Voy A Estar Subdelegando Sub Asignando Direcciones A Dispositivos Que No Son Míos Ok Con Lo Cual Estoy Incumpliendo También La Política Actual Porque Estoy Sub Asignando A Terceras Partes Que Es En realidad Lo Que Está Prohibido Bien La Situación Es Que Este Caso Se Ha Dado Ya Con Denegaciones De Asignaciones De Recursos En Ripe Cuando Se Explicaba Que Eran Para Este Uso Se Logró Una Propuesta En Punto Pero Esta Propuesta De Ripe Bajo Mi Punto De Vista Está Incompleta Porque Solo Permite Una Única Dirección Y Yo Creo Que Eso Es Ilógico Porque El Ejemplo Que Pongo De Las Cámaras No Serviría Porque Te Podrían Poner Una Sola Cámara Pero No Muchas Cámaras O El Ejemplo De Entregar Un Barra 64 Completo Tampoco Se Una Propuesta Igual En Los Cinco Reels Y Se Está Discutiendo En Todos Entonces ¿Qué Es Lo Que Propongo? Bueno Pues En La Versión 3 Es Simplificado El Texto Para Cubrir Todos Los Posibles Casos Ojo Que Simplificar El Texto No Digo Que Sea Más Fácil De leer Pero Pero Creo Que Compacto Queda Perfectamente Claro Cubierto Todas Las Posibilidades Y Lo Asignaciones Pongamos Estos Dos Párrafos Proporcionar Espacio De Direcciones A Dispositivos De Terceros Que Esto Sería El Ejemplo De Las Cámaras Incluyendo Direcciones Para Enlaces Punto A Punto Que También Sería Un Caso Equivalente Cuando Yo Estoy Dando Un Enlace Punto A Punto Para Que Haya Un Dispositivo Controlando Mis Cámaras Fuera De Mi Red Y O Proporcionar De Forma No Permanente Porque Evidentemente El Caso De Las Cámaras Puede Ser Un Contrato De Muchos Años Podemos Tener Un Contrato Que Dure Cuatro Años Con Lo Cuál Ahí Queda Difuso Si Estamos Hablando Dado Temporal O Permanente Y En Cambio Cuando Hablo De No Permanente Podría Ser Por Ejemplo Un Visitante Que Se Conecta Una Wifi De Una Empresa O Un Empleado Que No Está Allí Siempre Cuando Entra A Trabajar Se Conecta Y Cuando Sale Se Desconecta Con Lo Cuál Por Eso Pongo Un Caso Adicional Que Es No Permanente Y Lo Que Se Trata Es De Decir Que Para Esa Conexión Se Realiza Para Su Uso En Una Red Gestionada Y Operada Por El Receptor Original Si Lo Queréis Ver Así Y Luego Por Último Reforzar Que El Uso De Esto Para Servicios De Conectividad De Banda Ancha Sigue Siendo Una Sub Asignación Es 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 De Evitar Que Un ISP Reciba De LACNIC Solamente Un Barra 48 Si Es Un ISP Debe De Recibir Un Barra 32 En Adelante Porque Además Si Recibe Un Barra 48 Podría Entregar A 65 000 Usuarios Barra 64 Pero Un Barra 64 Un Usuario No Tiene Ninguna Lógica En Un Servicio De Banda Ancha Y Eso Es Básicamente El Texto De La Propuesta Incluyendo La Diferencia Que He Mencionado Entre La Versión Anterior La Versión 2 Y La Actual Que Es La 3 No Si Hay Dudas Al Respecto Comentarios Gracias Jordi Por La Explicación Este Bueno Como Decía Jordi Este Esta Propuesta Este Fue Tuvo Una Nueva Versión El 23 De Agosto Tuvo Una Nueva Versión Y Por Ahora No Tuvo Comentarios Hace Poco Pero Estaría Bueno Poder Dar Un Feedback Y Comentarios Respecto A Esta Propuesta Así Que Este Bueno Les doy La Palabra Si Alguien Tiene Algún Comentario O Consulta Para Hacer Puedo Hacerla Ahora Alzando La Mano O Mismo Por El Chat Pueden Hacerlo Hola Buenos Días Ariel Adelante Ariel Solo A Modo De Crítica Constructiva Jordi Yo Te Recomendaría Esto Es Un Tema Quizá Muy Técnico Demasiado Técnico Y No No Sé Si Todo El Público Tiene La Cabeza Lo Suficientemente Aceitada Para Tratar Estos Temas Estaría Bueno Si Se Puede Hacer En Algún Momento Algún Tipo De Ayuda A Modo De Diagrama O De Cosa Gráfica Para Poder Acompañar Un Poco La Presentación Del Texto Eso Me Parece Que Ayudaría Bastante A que La Gente Entienda Mejor Que Es La Cuestión Que Vos Estás Atacando Con Esta Propuesta Bueno Si Lo Único Que El Sistema De Propuestas No Permite Incluir Gráficos Cuando Hice El PDP Hice Un Apaño Y Puse Un Enlace Al Gráfico Que Publiquen A un Sitio Etcétera Pero Si Evidentemente Es Una Buena Idea De Cara A la Presentación De La NIC Que Prepare Un Par De Gráficos Para Que Para Que Se Pueda Entender Los Los Casos De Lo Estoy Hablando Creo Que Es Perfectamente Posible También Pienso Que Realmente Quien Quien Quiera Opinar De Propuestas Si No Tiene Los Detalles Técnicos Claros Mal Hace Opinando Pero Bueno Es Otro Debate Es Al Final Las Propuestas Todas Tienen Que Ver Con Temas Técnicos Si No Se Entiende Pues Si Los Autores Podemos Ayudar A Explicarlo Pero Al Final Si Hay que Hacer Un Tutorial Para Cada Propuesta Lo Tenemos Complicado No 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 Digo Un Tutorial Pero Serviría Bastante Más Para Que Se Comprenda Mejor Yo Entiendo Que Un Punto Intermedio Como Como Te Decía Ahora Es Para Cada Posible Caso Hacer Un Pequeño Gráfico Voy A Intentar Pensármelo Y Tengo Como Tres Semanas Para Prepararlo Si La Idea Es Que La Entender Ya Que En Verdad Son Ellos Que Impacta Y Está Bueno Que Puedan Discutir Cualquier Herramienta Que Puedamos Utilizar Para Que Les Sea Más Fácil Comprender Algo Así Que Puedan Participar En Esas Decisiones Bienvenida Si Alguien Más Tiene Algún Comentario O Consulta Para Hacerla Jordi O Simplemente Compartir Su Opinión Respecto A Esta Propuesta Pueda Hacerla Ahora Alzando La Mano O Atrás Del Chat Bien Bueno Si no Hay más Consultas Entonces Pasamos A la Siguiente Propuesta De Política Que Es La 2018 8 De Actualización De Política De Asignaciones IP4 Para Usurios Finales Este Y No sé Si Voy a Empezar Por La Ah Me Imaginen Va a Ser Primero La 2018 11 Que Es La Eliminación De Multihoming De Política Asignaciones IP4 Para Usuarios Finales Así Que Bueno Le doy La Palabra A Jordi Adelante Jordi A ver El El Tema De Por Qué Empezar Con La 11 Es Que La 11 Y La 8 En realidad Parten De Una Propuesta Que Era Originalmente La 8 Que Presenté En El Pasado Foro Problemas Diferentes Pero Desafortunadamente En el Texto Actual De La Política Están Totalmente Entremezclados Entonces Es Muy Difícil Separarlos La Cuestión Es Que Si Que Se Puede Separar Una Pequeña Parte Que Es El Hecho De Multihoming Ahora Mismo En El Caso De IPv4 Y Solo En El Caso De IPv4 No ocurre Así En IPv6 Se Exige Que Un Usuario Final Tenga Multihoming Lo Cual Ya No Se Está Exigiendo Ningún Otro RIR Y No Tiene Mucha Lógica Porque Hoy En Día Los SLA De Los De Los Provedores De Internet Permiten Que Con Un Solo Enlace Te Garanticen Una Estabilidad Del Del 99,99% Entonces Es Absurdo Hacerle Pagar A Alguien Un Segundo Enlace Para Que Pueda Tener Multihoming Y Si Ocurre Que Una Organización Tiene Motivos Justificados Para Tener Su Propio Direccionamiento ITO4 Pues ¿Por qué No Tenerlo Obviamente Es Más A veces Ocurre Que 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 Si Que Se Pueden Tener Esos Dos Enlaces Pero Que Están En Ubicaciones Muy Remotas Y El Coste De Cada Enlace Es Disparatado Y Pagar El Doble Sin Tener Una Necesidad De De Un Incremento De La De La Garantía De Servicio Digamos Notable No Tiene Sentido Entonces Lo Que Básicamente Está Haciendo La Propuesta Que Hago Es Evitar Esa Clasificación Que Ahora Mismo Hay De Si El Estatus Del Solicitante Es Que Tiene Multihoming O No Lo Tiene O Tiene Previsto Tenerlo Etcétera Etcétera Y Reducir El Texto Al Mínimo Para Que Diga Que Simplemente Hay Que Justificar Que Se Va A Anunciar El Espacio Y No Mencionar Para Nada De Que Haya Una Obligación De De Tener O No Multihoming Y Además Hay Otro Pequeño Cambio Y Es Que En El Texto Actual Si Se Va A Recibir Direcciones Del Acnic Y Previamente Se Tenían De Otro Proveedor Había Un Tiempo De Tres Meses Para Devolver Esas Direcciones Y Por Uno De Los Problemas Que Se Ha Localizado En La Lista De Problemas De Las Políticas Ese Tiempo Es Insuficiente Con Lo Cuál Yo Lo Que Estoy Haciendo Es Ampliar También Ese Plazo A Seis Meses Y Excepcionalmente Si Se Justifica Frente Al Acnic Que Se Puede Extender Otros Seis Meses Más Eso Es Básicamente Lo Que Está Haciendo Esta Propuesta Bien Muchas Gracias Jordi Por La Explicación Como Resumen A lo Que Decís Respecto A esta Propuesta Voy a decir Un poco Lo Mismo Resumido Para Aclarar Nada Más Lo Que Hace Esta Propuesta Elimina El Requisito De Multihoming Y Otorga La Posibilidad De Para Devolver El Bloque A seis Meses Adicionales Si se Justifica Andel Acnic Y Además Se Amplía El Plazo De Devolución De Las Direcciones IP Pertenecientes Al Provedor De Tres A Seis Meses Eso Es como Un resumen Correcto Bien Bien Esta Propuesta Está Ahora en Discusión Y Bueno Estaría Bueno Recibir Comentarios Para Poder Tenerlos En Cuenta Justo Paola Pérez Que es Una De Las Moderadoras Había Hecho Un Comentario En El Chat Que dice Son Muy Importantes Sus Comentarios Recuerden Que Estos Contribuyen Para Que puedan Medir El Consenso Justamente Para Los que No Están Tantando Los moderadores Son Los que Miden El Consenso Y Ellos Necesitan Recibir Sus Comentarios Sus Opiniones Para Poder Darse Cuenta Si La Comunidad Está De Acuerdo O No Ahí Lía Tiene Un Comentario Si Querés Que Te dé La Palabra Lía Y Lo Comentás Lo Leo Pero Ahí Te doy La Palabra Ahí Si Tenés Micrófono Puedes Hablar Ahí Puedes Hablar Lía Está Diciendo Que No Tiene Micrófono Si Pero Ahí Le di La Palabra Poder Hablar Pero No Pensé Que Tiene Micrófono En su Equipo Me Da La Sensación Ok Ok Bueno Lo Que Dice Lía Es Que Quizá La Propuesta Podría Divirse En Dos Una No Obligatoriedad Al Cliente Del Multihoming Y Dos Plazo De Evolución De IP A Ver Si Por Poder Se Puede Lo Que Pasa Es Que El Problema Como He Comentado Antes Es Que El Texto De La Propuesta El Texto Actual Está Tan Entremezclado Que Yo Vi Difícil Dividirlo Más Es decir La Propuesta Original Que Era La 8 Que Voy A Comentar Ahora A Continuación Incluía El Texto Que Ahora Tiene La 11 Entonces Al Final Hubiese Resultado Que Tendría Que Haber Dividido La Propuesta En Tres Propuestas No En Dos Ya Me pareció Suficiente Dividirla En Dos Lo Pidió Una Sola Persona Cuando No Alcanzó Consenso En 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 Foro Del LACNIC Anterior Y Me Parece Que Tampoco Es Tan Grave Poner El Tema Del Plazo De Evolución En La misma Propuesta Porque Al Fin Y Al Cabo Ya Se Consiguió Para Los Para Los ISPs Ampliar También Ese Plazo En El LACNIC Anterior Entonces Estoy Pensando Que Si Ha Habido Consenso En Ese Sentido Para Los Gracias Jordi No sé Elías Si querés Contestar A Jordi Si respondió Tu Consulta O Si Alguien Más Tiene Algún Comentario O Consulta Para Poder Hacerlo A Jordi O Sugerencia Como Les Sería Para Jordi Puedo Hacerlo Ahora Tanto Por El Chat Como Por Alzando La Mano Y Le Damos La Palabra Bueno Entonces Pasamos A Sí Adelante Jordi Un comentario O Sugerencias En el primer punto Dice El solicitante Debe justificar Que anunciará El espacio Asignado Con su propio Sistema Autónomo Como comentario Te comento Que hay Algunos Usuarios Finales O ISPs Mismos Que indican Están interesados En anunciar El bloque P4 Solicitado A través De la ASN De su Proveedor Y no Están interesados En recibir Su propio ASN Ya sea Por un Tema Presupuestario O Por la Distribución De la Red O Por la Falta De equipos Pero Es un Comentario Que te Hago Segundo Punto Dice Que el Tamaño Máximo Será De un Barra 20 Quizás Sería Importante Especificar Ahí Que Como Estamos En La Fase De Agotamiento Lo Máximo Que Podría Recibir Realmente Es Un Barra 22 Un Barra 20 Podría Ser En el Caso De Que sea Producto De una Transferencia De bloques CP4 Entonces El Límite De Recibir Es Un Barra 20 Pero Producto De una Transferencia Pero No Con Producto De una Asignación Inicial Puesto Que El Acnic No Pueda Asignar Nada Más Grande Que Un Barra 22 Debido A La Fase De Agotamiento Solo esos dos puntos Sergio te comento del barra 20 yo ya lo había pensado pero era por no modificar demasiado el texto que ya había y entiendo que si lo limitamos ahora y por ejemplo hay algún evento que hace que haya de nuevo direcciones como por ejemplo grandes ISPs que las devuelven etcétera etcétera es difícil que se produzca pero por qué limitarlo cuando cuando existe la posibilidad de que imagínate que a través de Ayana se reciben nuevas direcciones ya sé que estamos en supuestos muy difíciles pero me pareció como que el hecho de que solo se pueda recibir un barra 22 ya está documentado en otro lado entonces entiendo que sería más claro ponerlo aquí pero si lo hacemos así sería como decir vamos a revisar todo el manual de propuestas de políticas perdón todo el manual de políticas porque ya no podemos entregar nunca un barra nada más grande que un barra 22 me explico entonces por eso lo dejé así luego el tema de anunciar con otro ASN sinceramente no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo por una sencilla razón en IPv6 eso no lo no lo puedes hacer si vas a tener multihoming y en IPv4 tampoco lo puedes hacer si vas a tener multihoming y aunque se quite el requisito de multihoming pero lo correcto es que siempre cada entidad que anuncie direcciones lo haga con su propio ASN no hay un problema técnico ni presupuestario para hacer eso si tú no quieres tener routers con BGP que podría ser una opción y que lo entiendo tú puedes anunciar con tu propio BGP a través y con tu propio ASN perdón no tu propio BGP a través del BGP de otro proveedor no tiene ninguna implicación técnica con lo cual yo creo que quien está pidiendo eso no está entendiendo que hay técnicas que sin ningún coste con su ruta actual con una ruta estática pueda hacer exactamente lo mismo ok entonces en este punto el solicitante se vería obligado a pedir una ASN también sí pero yo creo que es algo lógico que cualquier cualquier pensé que eso estaba de alguna manera en alguna otra política por eso no lo he considerado pero yo creo que hoy en día es absurdo no pedir pedir direccionamiento y me da igual que sea IPv4 que IPv6 o ambos y no pedir una ASN yo creo que eso debería ser obligatorio si no está así reflejado quizás hay que hacer una nueva propuesta para que quede bien claro que quien pide direccionamiento debe tener su propio ASN yo creo que es algo obvio además por una cuestión de identificar las entidades que están haciendo los anuncios solo para tener claro que con esta propuesta sí entonces todos los end users se verían obligados a pedir una ASN también y no podríamos aprobar si no solicitan una ASN ¿correcto? correcto entiendo que esto no afectaría a los que ya lo tienen pero a los futuros sí y creo que es lógico y razonable hacer que sea así ya en cuanto a segundo punto prevalece entonces la o predomina la fase de agotamiento correcto como el resto del manual de políticas obviamente sí perfecto gracias Jordi bien gracias Sergio por el comentario y gracias Jordi por la respuesta ¿alguien tiene algún comentario más o compartir algún inquietud con Jordi? puede hacerlo ahora tanto por el chat como por como por alzando la mano y le damos la palabra para poder hablar 17 horas bien este entonces bueno gracias Jordi por por explicar y gracias Ricardo también por por explicar este sus propuestas de política estas son las propuestas que van a ser presentadas sí adelante adelante vale vale perdón digo no voy a hacer que te hayas despistado cambiar el orden bueno pues entonces la última propuesta que es la guión 8 básicamente lo que hice fue que a raíz de un comentario que hubo en el en el foro del ACNIC prácticamente durante esa misma semana que recordar presenté la versión 2 y la versión 2 de esta propuesta lo que busca es permitir además de lo que hemos comentado antes de que se pueda devolver con un plazo de de seis meses permitir que haya la posibilidad de que si un cliente de un ISP desea tener su propio direccionamiento como como end user como usuario final pueda llegar a un acuerdo de recibir esas mismas direcciones con lo cual evita renumerar entonces de hecho este esta propuesta se logró consenso con ella o con una equivalente para los ISPs en el último ACNIC y lo que hago es simplemente ser justo y decir los usuarios finales también tienen opción a esta alternativa y poco más con eso estaría estaría resumido lo que se pretende gracias 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 Jordi gracias por la explicación como decía Jordi esta es la versión 2 de de esta propuesta que se presentó enseguida después del evento el 21 de mayo así que nada estaría bueno que hagan comentarios respecto si están a favor o en contra esta versión hubieron algunos comentarios en la lista así que bueno estaría bueno si alguien quiere hacer este comentario o si tiene alguna consulta respecto a esta propuesta de política puedo hacerlo ahora o simplemente compartir este su opinión o alguna experiencia este que tenga para hacer lo puedo hacer ahora no bueno este entonces de nuevo este insistimos es importante que expresen su opinión en el foro y en la lista de políticas ya que los moderadores necesitan su feedback para poder decir si hay o no consenso en la lista y en el foro o sea si hay consenso en la comunidad por eso es importante que siempre este puedan darles a ellos feedback respecto a a su opinión y bueno como les decía antes estas son las propuestas que que se van a presentar hasta ahora en el próximo foro de políticas en Rosario que va a ser el martes 25 de septiembre este pronto los moderadores van a estar publicando la agenda este con el orden de las propuestas como se van a presentar también es importante que conozcan que en el foro pasado se se implementó la nueva propuesta de de políticas que modifica justamente lo que es el proceso de desarrollo de políticas así que es importante que estén al tanto de los cambios que va a ser seguramente hagamos otro webinar para poder explicar a los que no no saben bien cuáles son los cambios bien que van a ver en este nuevo PDP este que ya está implementado por la esta última que se implementó así que bueno para ir adelantando pueden ir leyendo la propuesta 2018 guión 10 que es esa que cambia el PDP este y bueno este les queremos agradecer primero a Ricardo Patara y a Jody Palet por participar este en este webinar y brindar su tiempo para explicar las propuestas que se van a presentar ellos van a estar en el próximo foro en Rosario y y seguro también siempre son autores muy frecuentes así que están atentos a sus consultas y comentarios que les quieran hacer este de vuelta recordamos que que también pueden mandar cualquier consulta este a info guión políticas arroba learning.net también los modeladores este que también participaron Ariel Weger y Paola Pérez también están atentos a cualquier consulta que quieran hacer este no sé si Ariel o Paola quieren hacer algún comentario les doy la palabra hola hola ¿se escucha? sí sí se escucha dale Ariel dale tú tenía muteado el micrófono por eso no bueno nada nada más que agradecer este como siempre recordamos estamos muy atentos a los comentarios o las propuestas que surjan y bueno nada los esperamos en breve en el próximo webinar y en en el evento en sí muchas gracias Ariel y muchas gracias Paola así que bueno gracias a todos ustedes por por participar y los estaremos esperando en el próximo foro en en Rosario y quedamos atentos a cualquier comentario o consulta que quieran hacer ahí Paola está dejando ¿querés comentar algo Paola? sí bueno que ahí está el link para los que aún no no han visto o no se han leído bien la propuesta la 10 que es la de la simplificación del PDP que bueno próximamente hablaremos sobre eso pero para que los que estén interesados puedan irlo leyendo y bueno gracias a todos por estar acá hoy también muchas gracias Paola y bueno gracias a todos por participar los que estén presentes en LACNIC 30 nos veremos y si no recuerden que también va a haber streaming y pueden seguir el foro y todo el evento a través de streaming bueno muchas gracias a todos por participar nuevamente y que tengan unas buenas tardes gracias